Está en el partidor y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Por dentro Noblech sale a comandar en el segundo lugar Camorra junto a Macedonia. Se ubican a medio cuerpo el puntero. Cuarto cariñosito a cinco cuerpos. A nueve queda victoria. A nueve y medio Maretto en el último lugar Talavante. Cuando faltan 800 para la meta hay tres ejemplares peleando la punta. Noblech a su lado Macedonia, a su lado Camorra. En el cuarto lugar el favorito cariñosito a cinco largos. Alejados Talavante, Amaretto y Vitoria. Cuando faltan 550 para la meta no se sacan ventajas. Por dentro Noblech a su lado Macedonia abierta Camorra. En el cuarto lugar siempre cariñosito a cuatro cuerpos. Luego Talavante, Amaretto y Vitoria hicieron su ingreso a la recta final. Macedonia al centro. Por dentro Noblech ya ataca por fuera el favorito cariñosito. Cuarta quedó Camorra. Faltan 200. Con fuerza cariñosito entró a dominar. Macedonia en el segundo lugar. Tercero Noblech. Último 100. Cariñosito dos cuerpos. Segunda Macedonia. Tercero Noblech. Va a ganar cariñosito. Enseguida Macedonia. Luego parece Talavante sobre Amaretto. Noblech. Camorra, Vitoria. Y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!